En la mañana de este viernes, los llamados temibles de la Centenario abandonaron la carceleta de la Policía Judicial para continuar con las investigaciones en su contra. Ambos sujetos ya están en manos de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Correportillo, quien podría estar pidiendo una posible prisión preventiva en su contra. Ellos son identificados como Yonel Yair Beléndez Arevalo, de 24 años, y Edi Elair Ramírez Cruz, de 26, quienes fueron capturados por la policía cuando vían en un motocar luego de asaltar esta tienda de vehículos ubicada en plena Avenida Sáenz Peña y a escasos metros de los bancos del Girón 7 de junio. Ellos habrían utilizado un arma de fuego para amenazar a los trabajadores en su intento por despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, no encontraron lo que buscaban, el dinero. Ahora ambos son investigados por los presuntos delitos contra el patrimonio. Robo agravado con arma de fuego, delito contra la tranquilidad pública, marcaje y arreglaje, y el delito contra la seguridad pública. Uso o tenencia ilegal de arma de fuego. Se conoció que el agraviado ejecutivo de ventas de la tienda de vehículos reconoció plenamente a estos hombres de ser los autores del asalto sufrido. Ahora ellos están en manos de la fiscalía para evaluar si es que siguen detenidos o son investigados en libertad.